No te quedes bien con tu culito calentito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se tocaba el cuerpo entero, el avión y el barco, ya que en un peluque, el pecho de terriba, ha visto el mundo entero. Al igual que sea de Castilla, de la marcha o de Toledo, no será la ponteada, señalada por el dedo. El pinto, el pinto al Ejeo, lo ha pintado en los secos, pero lo ha olvidado y intenta detrás de él. Lo ha pintado la misma vieja, y por más que le cuentas, el león cadupe. Basta que te digas, que me muero, o que vuelvas. Oh, mi amor. Si no te has dado cuenta, quiere decir que te fuiste. Yo no vivo. Oh, 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 oh. Cuando estaba, me ha clavado al mía, me ha marchado y como la tarde conserva. Cada noche sueño como volver a ver, mi padre extra. Hay un iglesia que sale en la tele, que hace poco mi cabalado, que a mí, mi pinto, sobre el cantado, vuelvo a decir, y tú lo adivinamos. Siempre lo hacen un índice perfecto, y necesita un buen cabrón, que sacó para hablar con mi abuelo, ya le cuento yo lo tuyo. Si mi abuelo era el alfabeto, como coño va a hablar y le. Como coño va a hablar y le. Déjame que no me quede en el dinero, la mentira que ahora hoy me contó. El despido va al andado, el bar se ha disparado, y la gente tiene la copa de con. Los atacos para el asfalto, de la luna nueve pavos, y jugando el relleno al el pago. Da los médicos enfermos, los bomberos re quemados, los mineros, los mineros, los mineros, la manera que te amo. Pero yo estoy muy contento, a mi todo me importa un tío, y votando yo el barro rico, los años que han hecho un tío, los años que han hecho un tío. Hoy para mí, el día, el día, puede ser mi gran noche, para la mar, el carnaval, por el asfalto, por el día, por el día, por el día de la noche, Puedo pasar a la ciencia, y cantar, que freio, híbo, y cantar otra noche. Pero si yo aquí con pasaya, me de pico, me del pico, me del pico, otra noche. ¡Vamos! La la la, la la, la la, la la la, la 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 la, la 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 la. ¡Vamos! La 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 la, la la la, la 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!